Hola, bienvenido de nuevo al rincón de mis primeras Aquí vengo con una compra de Mercadona Y unas novedades que andréis, que bueno, ya muchos de vosotros ya lo sabréis, pero las veréis Si sois nuevos y me estáis viendo y queréis ver esto, suscribiros, le dais a la campanita Y nada, y bienvenidos también a los que habéis entrado nuevos Y dicho esto, pues vamos a empezar con la compra Así que pues vais desordenada, según vayáis cogiendo luego los precios Pues ya sabéis que os los pongo por aquí Y nada, pues he comenzado Comenzamos mis primeras, mira He comprado este suavizante de rosa Para probarlo Ya sabéis que me gusta el azul, pero como que ya me he cansado, me he cansado del azul Y digo, pues voy a probar este a ver qué tal, a ver qué tal va Así que uno de suavizante Luego también he cogido fregazuelos este de pino Que está muy bien de precio y huele muy bien Pues he cogido uno ¿Qué más he cogido? Mi colonia, mi colonia brisa Que no me puede faltar No me puede faltar, no he cogido uno No, yo para que no me falte porque Ya sabéis Pues dos Dos, ya que fuera dos por uno, pero no He cogido dos Pero cada uno su precio Así que no me puede faltar mi colonia Mis primeras, ya lo sabéis que es que esta colonia es que me encanta Esta fresquita Y más ahora para el trabajo, la calor Yo llevo mi botecillo de pulverizado En mi coche Y nada, a cada casa que voy me he hecho mi colonia Y a la misma vez, desinfectación Que es lo que hace falta en estos momentos Y pues por aquí sale unos petis He cogido solo uno Porque últimamente mi hija no come postres No come nada Tengo que tirarlo ya de la caducidad Ya pero pasada de meses Así que le he cogido solo uno De petis de chocolate Que es lo que le gusta A ver si se los comen o no se los comen Ya no le vuelvo a comprar nada de esto Así que uno de petis Luego también He cogido la mayonesa Esta no la he probado nunca De Mercadona No sé cómo estará Si vosotros la habéis probado Dejádmelo en comentarios Porque todavía no la voy a utilizar La he cogido porque sé que para el mes Que viene Porque ya estamos terminando el mes O sea que es que yo la compré La he hecho Ya casi a final de mes Pero hasta el mes que viene No la voy a probar Así que la habéis probado Y está bueno Déjamelo en comentarios Por fin ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mire Pues he cogido De Pues todavía que no he cogido Pero no He cogido uno de De estos De Naranja De Sin gas De la marca Simón Simón Este Simón Para André Y nada Pues he cogido Este He cogido uno De este Y también he cogido Un Sunny Que este sí sé yo Que le gusta He cogido el Sunny Y este De Simón Life Que no lleva gas Ni lleva conservantes Ni nada Para estos días de calor Está muy rico Luego también le he cogido Dos De Melocotón Este que hay en Mercadona Que es La Verja Es de litro y medio Y es solo melocotón Que no es con uva Así que le he cogido Dos Vamos por aquí Collar Antiparasitario Anti insecto Para los gatos Son seis gatos Lo que tengo Pues seis collares Que le he comprado Luego También Un paquete de Mascarillas Que no faltan las mascarillas El otro día Cogí Y compré Otro paquete Pero siempre tengo Y más Por mi trabajo También Tengo que llevar Siempre mascarillas Y eso A ver si las quitaron Ya Por fin Las quitaron Las mascarillas Pero Hasta que no las quiten Bueno Yo ya Gracias a Dios Estoy vacunada Esperemos que las vacunas Sirvan Pero aún así Mis primores Hay que guardar La distancia Y Ser precavios Porque todavía Esto no se ha terminado No se ha terminado Pues Seguimos Pues he cogido El difusor este Automático A ver si no funciona Porque los que tengo Los de Glade A mi no me funciona Tienes que pulsarlo Para que eche la miaja Spray Así que este Antes tenía Y ahora que me estoy dando cuenta Ahora que he cogido No he cogido Me he equivocado Me he equivocado Mis primores Porque he cogido este Que no es Que este es Para los que yo tengo Y este Creo que es El bote grande Se le mete el bote grande Y se me ha olvidado Coger El ambientador Así que No hemos hecho nada Cuando vuelva a bazo Pues lo tendré que comprar Así que nada O si Si Es el bote grande El bote grande Porque yo antes Hace años Utilizaba esto Que es el bote grande Así que bueno Pues el viernes El viernes Que quizás que vaya a bazo Llegaré en un momento Y compraré El difusor Así que bueno Y esto Pues ahora se lo pondré A los otros Pues esto Pues he comprado esto Luego He cogido Dos De desodorante Invisible Ya sabéis Que utilizamos Ahora mi hija He cogido dos Y ahora mi hija dice Que no quiere este ya Porque este como que ya no le hace efecto O sea que ya La piel ya se ha acostumbrado A este desodorante A mi si O bueno Nunca No pasa nada No pasa nada Por tener dos Para más meses Tengo Así que Menos más Que le he cogido Este nuevo Esto es lo que os digo Que está en novedad Que se está vendiendo Un montón La marca esta Monoi Huele Muy bien Muy fresquito Huele como A piña Coco Con Una Una Tropicana Muy fresquita Muy rica Es verdad Entonces Se lo compra Para que lo probara Ella Y la ha encantado La ha encantado Y Tampoco está Muy caro Vamos Lo he visto bien Y De esta marca También Le iba a comprar El agua Perfumada O sea Lo que Para echar Colón Pero De esta fresquita Agotado Agotado Primores Agotado Entonces También Le he cogido Esto De ser Redante Que Instantáneo O sea Para peinarte Agua de peinado Y Nada Pues también Huele igual Y Vamos Que Una Pasada La marca Esta Monoi Os lo Recomiendo Os lo Os lo Recomiendo Monoi 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 Como vosotros Quierais Amando Ya Bueno Que he cogido Un paquetito De estos De sangre De pollo Que a Andrea Le encanta Es que le encanta Y bueno Y a mi también Me gusta Pero a Andrea Le encanta Vamos Ya estaba pensando En que se lo En que se lo haga A mediodía Pero no A mediodía Ya se lo haré Otro día O sea Que una de sangre Un pollo asado Ya sabéis Cuando voy a Mercadona Compro este pollo asado Que está buenísimo Ya os lo he dicho Que lo probáis Si no lo habéis probado Probarlo Que está riquísimo En diez minutos En el microondas Lo tenéis hecho Y bueno Y os salva De si se presenta A alguien Os salva de un apuro Os salva de un apuro Y este Pues la caducidad La tiene El 28 Del mes que viene O sea Que por eso Lo he cogido Porque tiene Una alta caducidad Porque ahora mismo Pues no me hace falta Hacerlo Y a ver si tengo tiempo Mis primores A ver si tengo tiempo De seguir Con los mil pre Con los menús semanales Porque si Tengo unas cuantas recetas Ya ahí grabadas Pero no No lo tengo Completo Así que Es que no tengo tiempo Mis primores Yo la semana pasada Trabajé toda la semana Un montón de horas Y no tuve tiempo De haceros nada Ya habéis visto Que ni en redes sociales Que estoy desconectada Viva Y esto no puede ser No puede ser No puede ser Bueno ¿Qué más? Pues he cogido Dos de cacao Instantáneo De este De Hacendado Y bueno Pues El soluble Que es el que nos gusta Y pues nada Pues El soluble De instantáneo Instantáneo Yo di Ay Madre mía Que que no Que no Que no Pues bueno Pues dos Dos Mis primores Dos Para que no falte Y que más Que más Vamos con carne Ya os he enseñado La sangre Pues bueno Pues ahora Seguimos con la carne He cogido Esta bandeja De mollejas Que si habéis visto La receta La fritada De mollejas Y higadillos Pues Ahí lo tenéis En mi canal Así que Probarlo Si os gusta Porque está Riquísimo Esta vez Solo lo voy a hacer Con mollejas Porque la verdad Que a mí me gustan Más las mollejas Que los higadillos Así que Esta vez La fritada Solo lo voy a hacer Con mollejas Y está Riquísimo Probarlo De verdad Que está Muy bueno Luego también He cogido Medio conejo Troceado Para hacer Un arroz Porque Mi Andrea Me tiene Ya frita Con Que quiere arroz Con conejo Así que Haré El arroz Con conejo Y cuando lo haga Os lo grabaré Para que Lo veáis Como yo lo hago Luego he cogido También Un Unas carcasas De pollo Para la sopa Así que Pues lleva 4 o 5 Y está muy bien De precio también Y Por último Como tengo también Carne Tengo carne Congelada Y pescado Por último He cogido Lo que de verdad Me hace falta Unas patas De pollo Que también Las utilizo Para la sopa Y bueno Pues nada Pues eso Patas de pollo Seguimos He cogido He cogido Dos De tortellini De queso Que hacía El día No sé No sé cuántos Meses O mejor Años Por lo menos Un año Y más Que no había He cogido He cogido Que había dejado Ya de comprar Los tortellini De queso Y la verdad Que están Muy buenos Y simplemente Yo los puedo Le he hecho Un poco De tomate Frito Y queso Sin quiera Echarle Cada uno Se sirve El queso Mi hija Y yo Cada uno Digo yo Si solo estamos Las dos Yo si Yo si Solo echarle El queso También Aparte Del que lleva Dentro El tortellini Y están Buenísimos Simplemente Así Con una Vija Dorela Y ya Esto Eh Que más Pues Una de Toallitas Ya estás De las de siempre He cogido También Mis Incienso Mi incienso De sándalo Que me encanta Velas No Velas no No era para Para Andrea Porque me iba a quitar Unas cosas Que no le he enseñado Todavía Velas no Porque todavía Me quedo Así que bueno Pues he cogido Uno de incienso Voy a enseñaros Lo que me iba a quitar Y ya me lo quité Eh Dos De besitos Le he cogido Y dos De moras Porque no le quedan Muchuches Y decía Que quería Chuches Así que le he cogido Dos de cada Y aparte de esas Pues le he cogido Esta caja Que no sé si le gustará Que es de variedad De animalito Son de azúcar Y Con picatito Así que no sé si le gustará O no le gustará Pero bueno Está muy bien Ya me lo dirá Y veis que repito En la próxima compra Porque le gustará También he cogido Ya sabéis Masa de hojardes Ya sabéis Que yo las pizzas Las hago con masa de hojardes Y las empanadas también Y bueno Y a ver si A ver si O hago la receta Porque Ahí tengo que bajarme A casa de mi madre Porque yo horno No tengo Y entonces Tengo que hacerlo A casa de mi madre Así que Cuando haga la receta Pues me bajaré Y os lo grabaré Para que veáis Pues Como lo hago Y ya está Que tengáis una receta De Mía de pizza O de empanada Pues Eh Bueno Esto Novedad La novedad Ya lo sabréis Más de una Los chocolates Estos que han traído Que están Muy ricos Porque ya los he probado Y están muy ricos Bueno Este no lo he probado Este lo he comprado Para Andrea A ver si le gusta Porque es como El Ferrero Rocher O sea Que lleva el crujiente Por dentro Y a ella lo que le gusta Es que Lleva crujiente Y entonces Pues Nada Pues vamos a ver Como está Si le gusta Estos son Novedad En Mercadona Así que Uno es de almendras Otro de avellanas Y este es de crujiente De ferrero Un estilo a ferrero No lo sé Para que no lo veas Pues Lo he cogido Dos de cada Luego también Un paquete De valenciana 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 Y nada Pues para el desayuno Para el desayuno Me pregó ¿Qué más? Pues Tampones Tampones Súper Con aplicador Ya son los que Usa Mi hija Y ya está Bueno y yo Y ya está Tampones Mis primares Ya está Es que Os explico de los tampones Porque son tampones Porque no voy a explicar Cómo se ponen ¿A que no? No Bueno He cogido unos pimientos Que la verdad Que son chiquitillos No son Grandes Pero bueno Pero Están tiernos Y pues Unos pimientos verdes Luego he cogido también Dos paquetes De Zumo tropical En brick Para Andrea Porque yo El zumo Es que no Es una cosa Que no me va mucho Y bueno He cogido dos paquetes Os voy a enseñar También que se me van a descongelar Os voy a enseñar Los helados He cogido dos De estos De Calipo Pero De la marca De Mercadona Lleva seis Y están muy buenos He cogido dos De fresa Luego he cogido también Una caja de polo de limón De hielo De estos De lleva diez Los normales Que a Andrea Le gusta De limón Y luego también he cogido De chocolate De hielo También Que a mí Son los que me gustan a mí Así que Pues nada De congelado Solo he cogido Esto Lo he helado ¿Qué más? ¡Uh! Mucho de fregona Ya sabéis Que os dije En una compra Que a mí Que me gusta este Que no me gusta otro Sí Nada más que este De algodón Y ya está Un cual Mucho Luego también he cogido Una botella de lejía De la normal Y ya está Una botella de lejía Para decir que Esta es todo Y os voy a enseñar Os voy a enseñar Que lo tengo por aquí La otra vez Que hice Que tuve que comprar Un cubo de fregona Con la fregona Y otra fregona O sea Un cubo de fregona Para tener Uno arriba Y otro abajo ¿No? Y os dije Que me hacía falta Tener un cepillo Arriba y abajo Pues bueno Pues hoy lo he comprado Aquí tenéis El Palo del cepillo O para la fregona Pero esta vez Es para El cepillo Y Su cepillo Para tenerlo arriba También O sea Tener Arriba y abajo No está Sube Ya está arriba Uy Súbete el cepillo Baja por el cepillo O súbetelo O No, no, no Esto es un trasto Y digo Mira yo ya lo compro Y así ya tengo En los dos sitios Luego También he cogido Dos De sierra Para mis gatos Porque Antes ya Se habían acostumbrado A la calle Pero ya no Ahora se han acostumbrado A estar en la terraza Ellos a la casa No entro Pero en la terraza Se quedan Así que pues nada Pues hay que Tenerle su tierra También Y ya pues hablando Hablando de gatos Pues bueno Madre mía De mi amor Hermoso Pues ya sabéis Mis primores Que yo le compro Este pienso De Mercadona Que es de 10 kilos Y es el que le gusta No hay otro No hay otro que le guste Nada más Que este Este Luego también le he comprado 48 latas 48 latas De comida Porque ya sabéis Me pongo sudando Ya sabéis Que tengo Un gato especial Que no le gusta el pienso Pero claro Entonces Al comer eso Los demás Familiares Pues bueno Pues nada Eso no lo he enseñado Porque ya Lo he distribuido Por todo sitio Y bueno Pues nada Porque le he comprado Bueno Primero Que me he quedado Ahí a medio Que ha salido Aquí una cosa En el móvil No sé Lo que ha sido Es una cosa Muy rara Y me ha dejado Parado Pues seguimos He cogido Pipas Pan de pipas Ya sabéis Para picar Dos Luego Una malla De ajo De estos Que son los que yo El ajo morado El que yo gasto Y la mosca Robustiada Esta Luego también He cogido Un paquete De 750 gramos De estos De cabellín De estos De cabello De ángel De fideo fino Para las sopas Que es el que nos gusta También He cogido Que me pierdo Me pierdo He cogido Esta calabaza Para hacer un puré Muy rico Muy sano También Para el perro Le he cogido Este Ahora Estos aritos Que están Son blanditos Y bueno Y de esta forma Es que le encanta Todo el gusto Que le compré Él se lo comete Con que Vamos a probar Con este Le estoy dando Ahora el último Pero Ahora le he cogido Este Luego también He cogido Dos De insecticida De flix De este De insecticida Para las moscas Mosquito Que yo no sé vosotros Pero mira Las moscas Este año Están Están Que no se mueren Ni con el flix Yo ya he probado De toda clase De flix Y del más caro Y no se mueren A mí El único que me ha hecho Efecto siempre Es este Así que vamos a ver Si sigue haciendo efecto O es que las moscas Este año Vienen Que la dirjen Que vamos Que vienen A por nosotros Luego Es la primera vez Que voy a probar El percarbonato Para la ropa Porque la lejía Los uniformes Son blancos Y la lejía Mira que buena La del mercadona Bueno pues En algunas manchas No me quita la mancha Así que Voy a probar El percarbonato Sí Blanqueador A ver Y el limpión De Mercadona Este El quita mancha Que también Pues se lo he visto También a otras youtubers Y dicen que va muy bien Así que lo voy a probar A ver que tal Si me va bien Para Para los uniformes Y Ya estamos terminando He cogido Una docena de huevos De La M Porque no necesito más Porque todavía tengo Así que He cogido esto Luego me falta Por aquí Estoy aquí Primora Estoy aquí Seis rollos De papel higiénico De este Y Por último Pues he cogido Tres paquetes Ya sabéis Del pan Este que yo gasto Que está Buenísimo Muy blandito Muy blandito Y ya sabéis Que yo lo congelo Y luego lo voy salgando Y nada Pues riquísimo Este pan Está riquísimo Por un euro Y lleva once Creo Once unidades Si Y nada Pues Tres bolsas de panecillo Y pues nada Que Ah sí Dan La leche Que me falta la leche Y el jabón Yo no sé si No lo he enseñado Bueno Dos De desnatado No hay jamón Que jamón Yo El jabón Dos de leche Desnatada Mis primores Y no sé si Yo lo he enseñado Yo creo que no No lo sé Luego se verá No lo sé He cogido El detergente Este de Marsella Porque Pues nada Por Probar este Vamos a ver Luego después De haberlo cogido He estado Por dejar el suavizante Digo porque No sé Marsella Con suavizante De rosa Pues no sé Cómo quedará No sé Ya os lo diré Ya os lo diré Así que nada Ya verá la mosca robustiana Si no sale por ahí Si es que no Es que no puede ser No puede ser Bueno mis primores Pues hasta aquí El vídeo de hoy De compras de Mercadona Ya sabéis Si os gusta Lo que veis Suscribiros Y Seguidme por Instagram Yudy Revelle Y ya está Así que Un beso muy grande Y Hasta el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!